Dos conductores del programa hoy están en el ojo del huracán, luego de que una famosa revista de espectáculos diera a conocer que mantienen un romance homosexual. El matutino de Televisa continúa en el centro de la polémica, pues recientemente se rumoró que Andrea Legarreta tiene un romance con un primo de Emilio Azcárraga, lo que suscitó un gran número de especulaciones respecto a lo bien posicionada que se encuentra en la empresa. Ahora, un nuevo escándalo llegó a la emisión de hoy, pues un reconocido medio reveló que hay una supuesta relación gay entre dos miembros del elenco. De acuerdo con TV Notas, se trata de Jorge Cañas quien es reportero de la emisión y Fer Sagri, ex participante del reality Reto 4 Elementos y entrenador en la sección Ponte Fit a quienes se les ha visto muy cariñosos frente y fuera de las cámaras. Según el medio, tan abiertas son las muestras de cariño que tienen ambos presentadores que sus compañeros ya les pidieron que no tengan conductas inapropiadas en el camioncito de hoy, pues miembros del staff ya los han encontrado en situaciones comprometedoras. Pese a las advertencias, los rumores continúan tomando fuerza, ya que muchos de la producción se percataron de la relación candente que tienen los conductores durante las transmisiones del programa. Según TV Notas, entre Jorge y Fer hubo una conexión inmediata y comenzaron una relación amorosa en poco tiempo, por lo que el programa les pidió que no tuvieran juegos candentes a escondidas. Aunque Sagri y Cañas no han confirmado tener un romance, las personas cercanas a hoy aseguran que la pareja comparte miradas de complicidad, se platican cosas al oído y son muy cariñosos. Incluso dicen que, si no tienen una relación, el coqueteo entre ambos ya es descarado. ¿Qué te parece? Con información del debate, TV Notas y la verdad Instagram, arroba Jorge Canasme, Kiss, arroba Fersagri. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.